¡Mira cómo Pedro sabe el tema! ¡Mira cómo Pedro sabe el tema! Hay una afluencia de público que, lógicamente, al que nosotros queremos informar un poco de nuestro centro de día. Gexayude lleva ya 10 años, digamos, como empresa de servicio de ayuda a domicilio y, a partir de primeros de año, nos hemos quedado con el centro de día, Victoria Marto, aquí en Villanueva de la Serena, y, bueno, pues un poco promulgarle y darle esa información al ciudadano de que tenemos un centro para poder atender a todos los usuarios que necesiten algún tipo de actividad cognitiva o algún cuidado en especial que también estamos capacitados para ello. Son muchos años ya de trayectoria, ¿no?, y cada vez ampliando más servicios. Bueno, pues la verdad es que sí. Creemos que el futuro está para dedicarlo a los mayores, estos mayores que, sinceramente, han padecido mucho con toda la trayectoria que han tenido a lo largo de los años y que nosotros, sus hijos, pues tenemos que darles ese servicio, darles esa actividad que los siga manteniendo activos, valga la redundancia, que los siga manteniendo un poco vivos y, bueno, pues que puedan estar acogidos en centros como este, que en algún momento, pues bueno, si sus familiares están trabajando y no pueden prestarle la atención necesaria, pues nosotros vamos a darle ese respiro también a la familia para que en un centro de estos puedan estar cómodamente y, bueno, y acogidos sin problema de ningún tipo. Para las familias que nos estén viendo, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden dirigirse a vosotros? ¿Y qué servicios, además del centro, también prestáis servicios domiciliarios? Totalmente. Nosotros somos una empresa que está acreditada por la Junta de Extremadura. Los servicios dentro del centro, evidentemente, dirigirse a la calle Zújar, número 14, que es donde está el centro, o en los teléfonos que pueden ver en las páginas web. Hoy en día todo el mundo tenemos internet, sin lugar a dudas. Y luego con servicios de ayuda a domicilio, pues en su propio domicilio, si nadie quiere salir de su casa, pues tendremos una atención, pues según el nivel de grado y dependencia que pueda tener cada uno de los usuarios. Desde poderle hacer la comida, de acompañamiento, de poder estar en hospitales en caso de que lo necesiten con ellos, desde poder hacerle las labores de casa, eso con respecto a la ayuda a domicilio. Y, lógicamente, un poquito más especializado en el centro de día, pues empieza la actividad a las 8 de la mañana, es cuando se le recoge, tenemos un furgón para hacerle la recogida de todos los usuarios, con capacidad para nueve usuarios, para poder acompañarlos al centro. Y allí, pues le hacen actividades cognitivas para que ellos, evidentemente, puedan seguir desarrollándose como personas, y estén acompañados en un entorno donde, evidentemente, hay personas de sus mismas edades y puedan, bueno, pues departir de esas experiencias a lo largo de la vida que han tenido. Donde también tenemos unos menús, lógicamente, especiales, acorde a las necesidades de cada uno de los usuarios. Y, bueno, pues ese acompañamiento y esa terapia que le puede resultar que la vida sea un poquito más placentera y más duradera, lógicamente. Pues muchas gracias, Francisco Chamizo, y buenas ferias. Muchísimas gracias por ti y, nada, esperemos que todos los establecimientos puedan disfrutar de esta feria, que sigo creyendo que es un éxito total. Gracias. En esta Feria de las Oportunidades, el apoyo del Ayuntamiento es fundamental. Estamos con Ana Manzanés, concejala de Cultura y Comercio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Buenas tardes. Bueno, ¿contenta con la puesta de largo ya de esta feria? Sí, muy contenta, porque después de dos años esto era necesario. Los empresarios lo pedían y es una oportunidad única para que los empresarios que aquí están, que en esta ocasión son 45, vendan su store y los visitantes que vengan, pues, obtengan buenos precios a la hora de adquirir sus productos. Bueno, ¿qué sectores tenemos aquí? Pues hay sectores muy diversos. Está la moda, la policultura, el calzado, el hogar, la decoración, el descanso, alimentación también y la automoción, como ya viene siendo habitual en ferias anteriores. Había ya ganas, después de la pandemia, de ir normalizando poco a poco. Lo necesitamos todos, ¿no? Sí, era muy necesario. Los empresarios era algo que ya iban pidiendo. Además, es una buena ocasión también para que entre ellos cojan lazos y obtengan relaciones y, bueno, y sobre todo también, pues, visibilicen. Bueno, y no paráis, ¿no? Porque durante la pandemia, apoyando al comercio, con las dificultades, ahora con estos, ¿no? Hay más proyectos ahí a la vista. Sí, bueno, en la pandemia, como ya sabéis, se puso un paquete de medidas a disposición de los empresarios de Villanueva de la Serena y, bueno, había iniciativas como esta que obligatoriamente se tuvieron que paralizar y, bueno, pues sí, siempre pensando en proyectos futuros que puedan beneficiar al comercio de Villanueva y de alrededores. Pues muchas gracias, Ana, y buena feria. Un placer, muchas gracias. En esta Feria de las Oportunidades tenemos también presencia del Hospital Rivera Santa Justa, ya muy bien implantado en la localidad en Villanueva de la Serena. Estamos con Manoli González, fisioterapeuta del centro. Bueno, ¿por qué en esta Feria de las Oportunidades? Mira, es el segundo año que participamos en la Feria de Oportunidades y es una ocasión especial para acercarnos a todos los ciudadanos y darlos a conocer los servicios que ofrece el hospital. Bueno, ¿qué servicios? A grandes rasgos. Bueno, pues tenemos un poquito de todo, desde traumatología a cirugía vascular, urología, en fin, una serie de especialidades bastante importantes. Un centro muy arraigado de siempre en Villanueva, pero que se ha modernizado a los nuevos tiempos. Exactamente, con la llegada de Rivera Salud se han modificado y renovado todos los servicios y las instalaciones y han dado un nuevo aire contemporáneo a lo que es el hospital. Además, también teniendo en cuenta mucho la labor social, teníamos ideas propuestas en estos últimos tiempos. Exactamente, para nosotros es un tema muy importante y llevamos a cabo muchas actividades relacionadas con el tema social y la infancia. En el apartado concreto tuyo de fisioterapia, además, muy necesario, ¿no?, porque hay constantemente pues caídas de todo en traumatología que os derivan, bueno, no solamente traumatología, ¿no?, posoperatorios y demás. Es un servicio que está muy demandado porque además, aparte de trabajar con aseguradoras, también cubrimos servicios a personas que vienen de manera privada y también tenemos concierto con el SES, con lo cual tenemos rehabilitación posoperatoria, preoperatoria, tratamos accidente de tráfico, accidente deportivo, bueno, una gama muy amplia de servicios son los que ofrecemos. Para quienes nos estén viendo, ¿qué tienen que hacer para dirigirse a vuestro SES? Pues muy sencillo, simplemente nos pueden llamar al teléfono del centro o acudir al servicio al hospital, a la planta de admisión y directamente les pasan con nosotros y les podemos dar cita. Muchas gracias, Manoli. Gracias a ustedes. El sector del calzado representado en la Feria de las Oportunidades con calzados gallegos, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, aquí otro año más colaborando con las actividades que hace el ayuntamiento y nosotros encantados, evidentemente. Bueno, una empresa con larga trayectoria y fructífera que sigue su evolución constante y bueno, ¿qué presentáis al público de aquí, de Villanueva, de La Serena y Comarca? Pues mira, en esta feria traemos una amplísima selección de artículos ya de primavera-verano, de Pitillo, Calajan, Skecher, Chiruca, primeras marcas súper, hiper, mega rebajados. Y luego también algunas cositas todavía de restos de invierno, pero eso, todo precios 19, 29, 39, 49 artículos que costaban hasta dos y tres veces más. Como se suele decir, hasta agotar existencia. Correcto, además hemos traído todo el excedente de estos que nos han quedado, estas cositas y solamente lo que hay, hasta que se agote. Bueno, esto durante las ferias, luego continuáis con vuestros establecimientos, que venga, no está de más recordarlo. ¿Dónde estáis? Pues estamos en Villanueva, de La Serena, en Dominito, que tenemos dos tiendas y hemos abierto una nueva en Sevilla. ¿En Sevilla? Sí, hace ahora seis mesecitos, en la calle Puente y Pellón, al ladito de Las Setas y bueno, contentos, ampliando un poquito el negocio. Una empresa súper consolidada y me acabo de enterar de lo de Sevilla, que es una buenísima noticia. Sí, bueno, estamos contentos. Ha sido un paso adelante, un poco arriesgado en esta época, pero hay que intentar crecer y hemos empezado por Sevilla. Además que tenéis una amplia gama de calzado para todos los precios. Correcto, hay que tener para todos los estilos, para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque evidentemente hay personas, familias numerosas, que no pueden permitirse gastarse 100 euros por calzado. Y bueno, hay que tener también de todo, de todo tipo, de deporte, de casa, de salir, de diario, absolutamente de todo. Y por suerte tenemos de todo en todas las tiendas. Bueno, pues ahora que aprieta el bolsillo por los carburantes y la factura energética, con el calzado no hay problema, con calzados gallegos. Desde luego, es más económico gastar suela que gastar carburante, porque tela, madre mía. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Seguimos en la Feria de Oportunidades de Villanueva de la Serena con Mari Carmen Grijota, gerente de la empresa Luis Ramos Parejo, dedicada a la fontanería, empresa súper consolidada ya en la localidad y comarca. Mari Carmen, ¿por qué vuestra presencia aquí en la feria? Bueno, pues no teníamos pensamiento, pero hemos decidido, después de estos dos años de pandemia, que la gente ha salido menos, a ver si, estando aquí presente en esta feria, se nos conoce un poquito más. Y saber también la gente lo que nosotros tenemos, no solamente las instalaciones de fontanería y calefacción, sino nuestra tienda de muebles de baño, de sanitarios, griferías, platos de ducha, todo lo relacionado con el baño. Me has contestado, os iba a preguntar qué gama de servicios tenéis. No solamente la exposición, sino bueno, todo, ¿no? Instalación, todo al completo. Sí, no solamente hacemos las instalaciones de fontanería, ni vendemos solamente los materiales, sino que podemos instalarlo y, bueno, y si alguien tiene su instalador, venderle solamente lo que es el producto. Sí, para Villanueva y alrededor. Para Villanueva y toda, bueno, donde quiera. Hay oportunidades, si alguien nos conoce, necesita algo, se lo podemos incluso enviar, depende, vamos, se podría enviarse, sí. Bueno, durante la feria está claro que estáis aquí, pero luego acaba la feria. Bueno, ¿dónde estáis? Coméntanos. Pues nos encontramos en la avenida Hernán Cortés, número 102, de Villanueva de la Serena. Quienes tengan que hacer una obra, quienes tengan que hacer algún arreglo, que siempre hay que reparar cosas en casa, ¿cómo pueden dirigirse a vosotros? Pues bien, llamándonos por teléfono al 924-84-3395. Tenemos también una página web que es fontanerianvillanuevedelaserena.com, donde ahí pueden ver un poquito también todo lo que tenemos. Y la página de Facebook, Fontanería Calefacción Luis Ramos. ¿Cuál es ahora lo que más se está llevando en nuevo y en reparaciones? ¿Por qué se está inclinando más el público? Pues, por ejemplo, en el tema de las duchas, que ya no pone la gente lo que es la bañera, lo que se está poniendo ahora son los platos de resina, que son de carga mineral, y la ventaja que tienen estos platos es que son a medida, antideslizantes y antibacterianos. Y tienen la posibilidad también de ponerlos en distintos colores y texturas. Hay incluso imitación de madera, mármol, granitos... Hay muchas posibilidades en ese aspecto. Todo para que queden muy bonitos y preciosos, además de funcional, que es lo que se pretende. Es más seguro que lo que eran los platos de porcelana o acrílico, porque es antideslizante y, ante todo, seguridad. Y luego son extraplanos, prácticamente, que se ponen a ras de suelo y no tienes ese inconveniente a la hora de entrar a la ducha. Con lo cual es una inversión, esto lo dices tú y lo digo yo, a largo plazo, porque, bueno, nos vamos haciendo mayores y sirve también para ello. No es solamente para las personas mayores, es para cualquier edad. O sea, que el inconveniente que tienen los otros platos que tenían a esa altura, esto, aunque no le tengas que poner a ras de suelo, son tres centímetros de altura lo que tienen. O sea, que se entran muy fácilmente en la ducha. Pues muchas gracias, Marika. A vosotros. Feria de las Oportunidades de Villanueva de la Sedena, con Fernando Sembrador y José Cañamero, de Acio Extremadura. Bueno, ¿por qué en esta Feria de las Oportunidades? ¿Qué presentáis aquí? Bueno, pues la verdad es que sí que estamos por primera vez, después de haber creado la marca de Acio Extremadura, que surgieron sus papis y sus mamis, son los emoticonos extremeños, ¿no? Emoticonos extremeños. Esa gran revolución que ya ha llegado a todos los lados, ¿no? A los centros educativos, bueno, son inclusivos y que hablan un poco de nuestra identidad como extremeños y del orgullo de ser extremeños. Entonces, esta marca que hemos creado, pues habla de eso, ¿no? Reivindicar un poco y hacer visible lo que es nuestra Extremadura, nuestro orgullo, pero además aunando nuestras raíces y también siendo vanguardia, innovación y diseño. Y entonces, en esta oportunidad, que es la Feria de las Oportunidades, pues presentarnos por primera vez, muy ilusionados, muy emocionados, de que además el Ayuntamiento de Villanueva de la Sarena pueda hacer este tipo de eventos para darnos a conocer, conocernos y en esta gran fiesta un poco de lo que es del comercio local, ¿no? José, ¿qué artículos, qué productos tenéis aquí? Bueno, pues tenemos desde camisetas reivindicativas un poco de la tierra y también un poco de la marca, ¿vale? Tenemos tazas con el diseño, con todas las fiestas tradicionales de toda la región. Por supuesto, el de Achos y de Extremadura, porque para nosotros también es un orgullo de que alguien que esté fuera, que se sienta identificado con nuestra marca y sobre todo con lo que transmite. Y bueno, también una bolsa, pulserita, un poco de todo. Bueno, no pararéis de recibir felicitaciones, apoyos, de todo. Bueno, la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy bonita, una experiencia maravillosa el hecho de recibir muchos mensajes de paisanos y paisanas que están fuera de nuestra frontera, de nuestra comunidad, de nuestra región y que han cogido ese pellizquito en el corazón, ¿no? De hacerles sentir mucho más cerca de nuestra tierra, que cuando uno sale pues se siente un poco más fuera, ¿no? Y necesita pues ese abrazo y ese otra vez encuentro con los suyos. La verdad es que sí, está siendo, y gracias de verdad a todos los que nos están apoyando, que son muchos y muchas, muy agradecidos porque al final y al cabo, como nosotros decimos, su inspiración es nuestra fuerza, nuestra pasión y en realidad ellos son Extremadura, ¿no? Que esa es nuestra gran máxima que es la marca, ¿no? Que sean ellos, que sean ellos, nuestra inspiración. Porque habéis dado con la clave de la identidad y luego también sin olvidar la sensibilidad social. Habéis estado en momentos de la pandemia, con el hospital, con muchas cosas. Exactamente, pues es un poco desde que empezó esta crisis sanitaria la verdad es que hemos intentado, a través de los dibujos, ¿no? Pues reivindicar y hacer visible muchas de las causas más importantes que ha habido. Y además, sobre todo, como esta gran vacuna que ha sido la que nos ha salvado un poco de, pues a través de la imaginación, del poder de la imaginación, pues que fuese una vacuna de optimismo, ¿no? Así hemos conseguido, pues, llegar hasta aquí. José, no sé, ¿hay futuros proyectos por ahí a la vista? ¿Esto no para? Futuros proyectos, porque nuestras cabezas no paran, no paran. De momento, nosotros, bueno, pues vamos haciendo lo que podemos y el tiempo que tenemos, le invertimos en eso, pero sí que es verdad que nunca decimos nunca. O sea, que nuestras cabezas no paran y esto sigue adelante, por supuesto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.